Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Ya se acerca el día del niño y a algunos de ustedes les van a pedir un peinado loco. Imaginemos que tenemos un salón de belleza para hacer peinados locos. Vengan, acompáñenme. Lo primero que necesitamos es una clienta. Hola, ¿le gustaría un peinado loco para el día del niño? ¿Sí? ¿Festivo? Ok, pase. Para el sub-top vamos a necesitar cháumudos. ¡Quedará guapísima! ¡Y listo! Este es nuestro primer peinado. Es una palmera elevada. El segundo peinado son dos colitas voladoras. ¿Le gusta, señora? ¿Quieres tu peinado más? Bueno, mi clienta se fue porque es un poco desesperada. Pero seguiré practicando. ¿A ustedes les gustan los trolls? Con este diadema hecha de tela podemos convertirnos en uno. Nos recogemos el pelo. Y ahora somos un hermoso troll. Y todo lo que encuentren pueden hacer este peinado súper loco. ¡Intentemos otros! Con un peinado y gel en spray háganse mucho crepe para hacer un nido. Y luego pónganle un pajarito. ¿Por qué no llenarse el pelo de moños? ¡Es súper divertido! ¡Intentemos otro! Y amiguitos, si quieren algo más sencillo, solo pónganse una corona. Y jueguen a ser princesas. Bueno, amiguitos, este día del niño, diviértanse con su pelo. Pónganse muchas ligas, broches, coronas, moños, lo que ustedes quieran. Diviértanse con su pelo. Y el chiste de esto es divertirse y volar con la imaginación. Bueno, amiguitos, los quiero mucho y espero que pasen un excelente día del niño. ¡Adiós! ¡Que se diviértan mucho! No olviden suscribirse, darle mucho like y compartir con sus amigos. ¡Bye!